Hola amigos de Ganadería.com, bienvenidos a Pecuarios TV. En esta última emisión del año, estas son las breves del sector ganadero que marcaron agenda en 2022. Acompáñame a un recorrido por 12 meses de información. Iniciaba 2022 y Argentina recibía la notificación de que sus restricciones a la exportación se mantendrían hasta 2024. Juan Ley, de Mexican Beef, denunciaba que el etiquetado hecho en Estados Unidos para la carne nacional supondría una violación al TEC-MEC. En febrero auditaban a Aliconsa y le hallaban irregularidades por más de 1.500 millones de pesos. Y el primer trimestre del año cerraba con Taiwán como nuevo destino para la carne de res mexicana. Para el segundo trimestre del año, la Cámara de Diputados aprobaba una reforma a la Ley Federal de Sanidad Animal para incrementar los años de prisión como sanción al tráfico ilegal de especies. La diputada Olga Juliana denunciaba que al año entran a México más de un millón de cabezas de ganado de forma ilegal. Y la senadora Olga Sánchez Cordero advertía que quien use clembuterol para la engorda sería acreedor de hasta siete años de cárcel. Finalmente, el primer semestre del año cerraba con la noticia de nuevos destellos para la ganadería bufalina mexicana. Para julio, el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas reportaba una caída de 30% en la exportación de ganado e incrementos de más del 100% en las importaciones. En agosto, Aliconsa no podía comprobar la compra de 4.000 millones de pesos de leche en polvo, mientras que ganaderos de Jalisco pedían preferencia para la adquisición del producto nacional. Al cierre de septiembre, en Suiza, se generaba controversia por la producción pecuaria a gran escala, misma que era sometida a votación. De regreso en México, y pese a que en la CENOC pedían que la actividad ganadera se comprometiera con el medioambiente, en el presupuesto de egresos se omitían acciones clave como la crisis climática y la sequía. Con solo un 0.1% del presupuesto de egresos que sería designado al sector pecuario, la diputada Kukis Camarena alzó la voz y lo señaló como inaceptable. Esto mientras empresas como Su Carne firmaban con López Obrador el acuerdo a PESIP para limitar la inspección sanitaria de las importaciones. En el sur, ganaderos acusaban de aretes y documentación apócrifa para la entrada ilegal de ganado. Las exportaciones de bovinos en pie seguían a la baja y el trimestre finalizaba con autorización por parte del CENACICA para la entrada de carne de res a Argentina y un nuevo titular en este organismo. El ingeniero Francisco Calderón sustituía a Javier Trujillo luego de su inminente renuncia. Este año estuvo marcado por desafíos políticos, sociales, económicos y sanitarios. Y la ganadería, aunque se mantuvo resiliente, en 2023 deberá enfrentar retos como el encarecimiento de los granos, la ilegalidad de la importación de ganado, sequía, cuestiones arancelarias y contracciones de mercados. Por lo que, la última palabra acerca de si fue o no un buen año para la ganadería la tiene usted. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector ganadero de este año. Para nosotros, en Pecuarios TV es un honor estar con ustedes todas las semanas. Nos vemos en 2023 con más información, novedades y próximamente un nuevo formato para conocer las noticias del sector pecuario. Y no lo olviden, ganadería.com es el sitio en donde se informan los que saben. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!